Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar aquí con nosotros en este podcast con excelencia. Bendecimos sus vidas y nuestro anhelo es que el Señor pueda hablar a través de cada tema que tratamos aquí. Que usted pueda abrir sus ojos espirituales, despierta una conciencia bíblica a una interpretación correcta de las Escrituras. Y sobre todo, no solamente sea oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. Tenemos al pastor Víctor Almanzar con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Dios bendiga a cada persona que puede ver este video. De verdad que para nosotros es un gran placer compartir contigo, Chalón, y con las personas que pueden vernos, escucharnos y que comparten con nosotros también a través de los comentarios. Así es. Nosotros como cuerpo de Jesucristo estamos ramificados en muchísimas denominaciones debido a dogmatismos y no necesariamente a una doctrina bíblica tal y como lo establece la palabra de Dios. Me explico. Yo tengo cinco dedos, pero resulta que una uña yo la pinto, otra uña no la pinto, otra uña la corto, otra uña la dejo larga, pero sigue siendo mi mano. Yo no estoy cambiando de mano por acotejar de manera diferente cada dedo. Al final de cuentas, no importando cuál sea la función de las uñas, mis manos son para agarrar las cosas, para sujetarlas, para... ¿Verdad? Tienen una función. Asimismo nosotros como cuerpo de Cristo, pero el problema es que atacamos los propios miembros de nuestro cuerpo porque no estamos de acuerdo con la cosmovisión religiosa de tal o cual persona. Y a partir de ahí entonces surgen los concilios dentro de la iglesia, o al menos así es que lo interpreto yo, pero con el pastor vamos a saber qué es un concilio, dónde surge el concilio, para qué era. ¿Por qué se aplican los concilios en el ámbito cristiano para denominar tal o cual iglesia? Bueno, mira, el concilio es una reunión o una asamblea de las autoridades religiosas, de las autoridades que representan la iglesia como obispos y otros líderes eclesiásticos. Cuando nosotros vamos a ver el origen del concilio, tenemos que remontarnos a Hechos capítulo 15, alrededor del año 59, que se tiene datado como los primeros concilios que se realizaron. Y ahí en Hechos habla del concilio en Jerusalén. Entonces, ¿por qué surge el concilio? Surge porque había una diferencia sobre un tema que se estaba judaizando. Y desde ahí, a partir de ese tema, entonces que viene esa parte conciliar, o sea, vamos a reunirnos, vamos a ponernos de acuerdo si los que creen en Jesús tienen que pasar a ser judíos, hacer prosélitos, o sea, convertirse al judaísmo, para luego convertirse entonces al cristianismo, o si no, tienen que hacer esto. Si hay un evangelio ya dado para los gentiles, como lo hay para los judíos, recordando que hay una diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil, que ya bíblicamente estaba establecida. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, reprende a Pedro por situaciones que se venían dando, porque a quien Dios le da el apostolado para los gentiles es al apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos del surgimiento de los concilios, o del concilio, no estamos hablando necesariamente de un grupo denominacional, sino de una reunión de los líderes de la iglesia para solucionar problemas doctrinales, problemas de diferencias de normas, de manejo, para que funcione el cuerpo de Cristo correctamente y que no haya esa diferencia o confusiones en ciertos temas. Al final, vemos que en ese concilio, por ejemplo, lo que se les recomienda a los gentiles es a que se aparten de fornicación, de carne de ahogado, que es la carne de un animal con su sangre. O sea, les recomienda lo que deben de hacer y que por lo demás, pues entonces no hay ningún tipo de norma que lo bate a llevar un judaísmo, de tener que cumplir con las leyes judías, por ejemplo, cuando ya eso en el nuevo pacto, pues no queda establecido para nosotros. Entonces, cuando entendemos cómo surge el concilio desde el punto de vista bíblico y vemos el enfoque que la Biblia le da a lo que es un concilio, estableciendo esa reunión de los líderes, también se establecieron concilios para el cano bíblico. Para nosotros tener los libros de la Biblia no fue necesariamente que un ángel vino y lo puso en orden, fue que se reunieron obispos y líderes de la iglesia para establecer los libros que eran inspirados y los que no lo eran, tomando en cuenta ciertas características, empezando por las contradicciones. Por eso, por ejemplo, es que la Biblia que nosotros utilizamos, que utilizamos mayormente en el mundo evangélico, pentecostal o cristiano, es de 66 libros el cano. Sin embargo, en otras religiones, algunas Biblias tienen muchos más libros, como el caso de la religión católica, que encontramos primera, segunda de Macabeo, que son libros históricos que sucedieron, la guerra de los Macabeos, esa familia que enfrentó la oposición que había o la invasión hacia el pueblo judío, pero que al final de cuentas no era libro inspirado para la salvación o lo que tenía que ver con el propósito de salvación que Dios tiene para con nosotros. Esas son historias. Porque dentro de esas historias hay temas que chocan con la doctrina teológica fundamental, como por ejemplo, adoración a los muertos y otras cosas. Entonces, desde que entramos a ese punto, vemos por qué los católicos tienen una afinidad con ciertos ritualismos o oraciones o demás, con un asunto que tiene que ver con los muertos. Porque su religión está sesgada y plasmada con muchas enseñanzas apócrifas que van más allá de los textos que son inspirados. Entonces, ahí encontramos varios libros que no son inspirados, que fue establecido más allá del canon bíblico, porque en el canon bíblico no fueron introducidos. Entonces, cada vez que vemos que se reúnen para un concilio, se reúne un concilio con un propósito. Entonces, ¿dónde se convocó el primer concilio? En el 318, que es el concilio de Constantino. Allí, ¿qué se estableció cuando se llama a este concilio? Se establecieron primeramente la libertad de culto para que la iglesia pudiera predicar. Ahí es donde surge el asunto de que ya la iglesia no es perseguida después del tercer siglo. Pero luego entonces entran otros concilios, como el concilio de Nicea en el 325, que ya en estos concilios entran en puntos más doctrinales sobre si Jesús era Dios o si Jesús era hombre, que era un tema de discusión también. Entonces, entramos también en el tema de la Trinidad. Y en todos los concilios que se fueron dando, en el 431, el concilio de Efeso, el 381, el concilio de Constantinopla, muy importante también. Todos esos concilios, el de Cacedonia en el 451, se fueron dando con la razón de que habían temas que tratar sobre doctrinas bíblicas principalmente, sobre el ordenamiento religioso. Entonces, no era un asunto de que tenemos un concilio porque nosotros somos la iglesia de Dios o las asambleas de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos los concilios hoy, en tiempos modernos, nos damos cuenta de que los concilios no juegan el papel que jugaban en la Biblia. Así es. O que jugaban en esos primeros concilios de los primeros siglos. Sino que tenemos, por ejemplo, concilios donde simplemente se les da un reporte. Todas las iglesias dan cierto diezmo a ese concilio, donde a partir de ahí se empiezan a dar reportes, surgen normas, surgen dogmas, surgen muchísimas cosas que, personalmente, yo me pregunto cuál es el punto de salvación de eso o cuál es la edificación de la iglesia en ese sentido. No sé si me doy a entender. Porque he notado que, por el contrario, esto ha logrado que se ramifique mucho más la iglesia porque tú eres de tal concilio. Estamos como que si yo soy de Apolo y tú eres de Pablo y tú eres de fulano. ¿Por qué? Porque yo soy del concilio tal, yo del concilio tal. Y no vemos esta confraternidad entre hermanos porque tú eres de tal iglesia que es de fulano y yo de tal. Entonces ya yo asumo que por tú ser de tal iglesia, tú piensas como ellos, tú actúas como ellos. Y también el decir eso es deprimente. Porque estamos hablando entonces de que el cuerpo de Cristo está dividido a nivel conciliar. Cuando concilio como tal, en la concepción de esta palabra, no tiene que ver con lo que se está estableciendo. Que es que tú eres de fulano y tú eres del otro. Así es. Entonces cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que se ha perdido la noción completamente de lo que era el concilio, de lo que es conciliar y de lo que tiene que ver con la función conciliar o de los concilios a nivel bíblico. Que no necesariamente es un mandato de crear concilio a nivel bíblico, sino que los concilios eran una reunión, como lo es congregarse. Nosotros nos congregamos y la palabra eclesia es asamblea, es una reunión de personas. Entonces automáticamente hablamos de los concilios. La gente hoy en día lo que va a la mente es a denominaciones. Ah, pues si tú eres del concilio, de la iglesia de Dios, tú practicas o haces tal o cual cosa. Y empezamos entonces a segmentar el evangelio en las divisiones que hay doctrinarias por la creencia que tenemos y en base al concilio que pertenecemos. Entonces por eso usted ve que, por ejemplo, el concilio, que son muy conservadores en su doctrina, que no pueden conciliar con otros concilios que son un poquito más liberales. Y entonces de repente empezamos a ver esa disyuntiva entre la división entre cristianos que creen lo mismo y que tienen diferencia en normas establecidas por los mismos hombres, en la mayoría de los casos, y que tienen una denominación creada por el concilio al que pertenece, que da libertad o que está bajo el amparo de ese nombre conciliar. Entonces ya el concilio pierde su naturaleza porque no se reúnen para establecer unificación en cuanto a temas doctrinales o de diferencia, sino que nos mantenemos divididos, un concilio del otro y marcamos una diferencia. Y muchos llegan a creer que son los dueños de la verdad, que son los que son santos y que son los que se van a salvar. Y a veces dicen, no, los demás hermanos también se van a salvar de otras iglesias, pero lo que hay que practicar es lo que nosotros practicamos. O sea, no nos podemos juntar con aquella iglesia porque ellos practican o hacen tal o cual cosa. Entonces empezamos a crear una división y una diferencia sin sentido y sin amparo bíblico y sin un sustento teológico. Entonces, cuando hablamos de los concilios que la iglesia cristiana, por ejemplo, acepta, la iglesia cristiana evangélica acepta los primeros cuatro concilios, el concilio de Constantino, el de Constantinopla, 325, 381, el concilio de Nicea, entonces el de Macedonia, de los primeros cuatro siglos de la iglesia. Ahí se estableció la doctrina de la Trinidad, ahí se estableció que si Jesús es Dios y es hombre 100%, ahí se establecieron varias doctrinas fundamentales de la iglesia en esos primeros cuatro siglos y casi llegando al siglo V. Ahora, ¿por qué la iglesia evangélica pentecostal no acepta los demás concilios, que son muchos más, lo que se celebraron después de ahí, más de 17 concilios? ¿Por la razón de qué? De que después del siglo VI, siglo VII, empezó a surgir lo que es el papado. Y en ese surgimiento del papado y de otras diferencias, en cuanto a enseñanzas bíblicas, empezó la corrupción de la iglesia porque maduró la unión con el Estado y la búsqueda del poder imperial del papado. Entonces, eso vino a traer a la iglesia una serie de problemas que se manifiestan durante mil años, casi mil años, y que ya en el siglo XVI, siglo XV, es que entonces eso se rompe con el protestantismo. Entonces, a partir del protestantismo del siglo XV, entonces empieza a haber un nuevo resurgir de la iglesia porque la corrupción rampante que había durante los siglos anteriores llevó a esa rotura porque era algo que tenía que suceder proféticamente. O sea, el evangelio tenía que propagarse por el mundo y con la corrupción que había y la dirección que llevaba la iglesia no iba a suceder eso. La Biblia estaba secuestrada. La prédica y la enseñanza de la Biblia estaba secuestrada y solamente los sacerdotes tenían acceso y poder sobre esto. Las demás personas no podían leer la Biblia, tanto por el costo que tenía, que era muy alto, además de eso, también porque no era permitido enseñar la Biblia a las personas que no eran preparados como sacerdotes porque se entendían que no tenían la interpretación y por lo tanto podían hacer mal en enseñar la Biblia. Había muchas cosas en las cuales había sentido, pero al final de cuentas la palabra de Dios tiene que correr. Eso es lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios ha sido escrita para que corra el que lee en ella, para que el que la lea pueda conocer a Dios. O sea, hay un propósito de Dios de publicar lo que es el reino de los cielos y de publicar el propósito que tiene de salvación para con nosotros. Por lo tanto, el no conocer las Escrituras, esa ignorancia espiritual lleva a la gente a perderse. Entonces la confusión que crea esta iglesia es tan grande que todavía hoy hay un dilema sobre muchos temas y la división que ellos mismos dicen, ellos son nuestros hermanos separados. Y si nosotros somos la iglesia verdadera, de nosotros fue que surgieron todas las iglesias. No tiene sentido porque ellos se corrompieron. Entonces ellos se quedaron con las reliquias, se quedaron con los nombres, se quedaron con la llave de Pedro en su mente, se quedaron con una serie de cosas que al final de cuentas no es realmente lo que la Biblia enseña como religión y como iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios no tiene que ver con tiempo. Usted no se salva porque usted tenga 40 años en el Evangelio. Usted se salva porque usted esté bien con Dios en cuanto al Evangelio que usted practica. Entonces usted no me puede decir a mí porque nosotros somos la reliquia del Evangelio y tenemos el papado desde el siglo VI, el siglo VII, hasta hoy que dirigimos la iglesia de tal o cual forma, eso no lo va a salvar. Una denominación, un concilio con un nombre tal, tampoco lo va a salvar porque eso no es lo que la Biblia establece. Entonces lo que sí la Biblia nos llama es a practicar el Evangelio en obediencia a Dios y conforme a lo que Dios establece. Entonces los concilios que vienen dándose luego no son aceptados por la iglesia evangélica. Ahora bien, nosotros sí aceptamos doctrinas que compartimos con otras denominaciones, como con el caso del catolicismo que compartimos el asunto del dogmatismo de la Trinidad y eso es una doctrina fundamental de la iglesia hasta el día de hoy, pero surge en el siglo III, siglo IV. Antes del siglo III, la gente dice, bueno, ya se enseñaba la Trinidad, pero bíblicamente no encontramos esas enseñanzas en los apóstoles sobre el tema trinitario, sino que surgen los concilios, específicamente a partir del siglo III y con algunos grandes eruditos, grandes filósofos y teólogos de esos primeros siglos de la iglesia. Entonces cuando empezamos a ver los concilios desde todos esos puntos de vista, nos vamos a dar cuenta lo distorsionado que está en el día de hoy el concepto, el aspecto funcional del concilio. Entonces nos damos cuenta que el conciliar hoy en día lo que significa es que tú pasas a formar parte legal de una organización que está registrada en un país con una formalidad y unas doctrinas establecidas con unas normas específicas. Entonces ya yo soy del concilio tal y yo tengo acceso a tal derecho y a tales deberes y tengo que practicar tales cosas y mi concilio hace las cosas de tal o cual forma. Entonces eso es lo que vemos hoy en día. Hay gente que no está de acuerdo con los concilios hoy en día, hay otros que sí. Yo creo que debemos de estar unidos, eso está bien en cuanto a lo que tiene que ver con conciliar. Yo creo que deberíamos tener unas doctrinas unificadas, eso es bien difícil porque la gente cree muchas cosas y a veces se distorsiona la creencia y las prácticas religiosas por una serie de situaciones que se vienen dando en el tiempo. Entonces yo creo que Dios nos mandó a ser uno, eso es lo que la Biblia dice, a que estemos unificados. Ahora lo que yo no creo es en que nosotros como hijos de Dios tengamos diferencias tan marcadas que no nos permitan compartir un cafecito, un juguito o un vaso de agua juntos. ¿Cuál es entonces actualmente el propósito de los concilios? ¿Cuál es la función que cumplen? En este sentido, porque hasta ahora, al menos lo que Shalom conoce de los concilios, es un poco limitado en cuanto a función y deber, porque hasta ahora yo he incursionado ya en dos concilios y en ambos lo que he visto es un reporte, un asesoramiento, cómo andan las cosas, cómo va todo, por lo menos. En otros ni siquiera he visto eso. Bueno, mira, hoy ya ha habido intentos de crear concilios económicos y de unificarse, pero unificándose cada quien en su parte. O sea, nos reunimos los líderes, hacemos organizaciones como aquí la hay en el país. Por ejemplo, aquí hay un CODUE, que es una organización que representa varios concilios, varias organizaciones grandes, asociaciones de pastores, pero al final de cuentas, cada quien sigue en su parte. Y solamente es una representación delante del gobierno para recibir ciertos recursos, tener cierta voz o voto en algunas decisiones gubernamentales o políticas. De repente vemos que cuando se va a tomar ciertas medidas, se van a hacer ciertas cosas sobre jueces, sobre temas de leyes, se convocan a estas entidades que supuestamente representan a la mayoría del pueblo cristiano. Sin embargo, eso es solamente una entidad política y nosotros lo que tenemos como conciencia es que debemos de ser una entidad religiosa, espiritual. Y ahí es donde la unidad falta. Porque si estamos unidos, pero solamente es en una representación de unas ciclas de un nombre para tener acceso a ciertas facilidades legales o a cierta votación a nivel judicial o político, donde me tomen en cuenta como organización, no es que está mal. Pero la unidad verdadera falta. O sea, la unidad que debería tener. Entonces, hoy en día los concilios cumplen con muchísimas funciones. Hay concilios que son dados a hacer muchas cosas que están súper bien. O sea, en cuanto a servicios comunitarios, a trabajos sociales, a creación y construcción de iglesias. Todo eso está bien porque eso es un sistema apostolar y bíblicamente eso es lo que Dios quiere, que crezcamos. Pero muchas veces se crece sin un fundamento, sino solamente por crecer. Y vemos concilios que crecen de manera exponencial, pero en el sentido nada más estructural y tal vez hasta numerológico, pero no cuantitativamente. Exactamente. O cualitativamente sería la palabra. O sea, se crece en cantidad, se crecen muchos templos, pero cuando vamos entonces aquí del asunto que tiene que ver con la parte espiritual, solamente vemos un crecimiento material o un crecimiento a nivel de estructura. Entonces, lo que Dios quiere es que más allá de las estructuras, porque las iglesias primitivas ni siquiera tenían estructura. Gracias. Y eran iglesias que crecían y era iglesia con mucho poder. Entonces, y no había esas denominaciones sectarias o divisiones entre religión a nivel de concilio. Lo que había era una unificación espiritual. Entonces, ¿qué los concilios están haciendo hoy en día? Están creciendo, se están estableciendo con más poder cada día, pero a nivel espiritual yo creo que falta unificación. No ecuménicamente, en el sentido de que tú eres de una religión y yo de otra. Nos unimos y nos entendemos para ciertos puntos, pero seguimos siendo de religiones diferentes. Eso no es bíblico. O sea, no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Entonces, si andamos juntos sin estar de acuerdo, ya eso como que es una contradicción. O sea, tú practicas una religión idólatra, una religión apóstata, una religión de cualquier tipo. Yo que practico una religión cristiana que sigo a Jesucristo y que está en contra de ciertos aspectos a nivel bíblico de la idolatría o de la apostasía, enseñanzas erróneas. Entonces, yo no puedo asumir un ecumenismo, una unificación contigo. Eso no es concilio. Eso es unificarme con lo que a Dios no le agrada y eso es hacerme parte de lo que otro es. Entonces, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no te conviertan tú a ellos. El problema es que aplicamos eso dentro de nuestra misma rama religiosa, me explico. Usted le está poniendo del punto del catolicismo o de otra religión en contraste con la iglesia evangélica. El problema es que dentro de la iglesia evangélica tenemos muchísimos concilios. Pudiéramos mencionar, usted ha listado varios porque no estamos atacando a nadie, solo estamos enumerando. Pero, tenemos muchísimos concilios y justamente es el problema que nos decimos esa frase a nosotros mismos. Usted es de tal concilio y yo de otro. Practica lo que él dice pero no haga lo que yo hace. No te junte con él. Es decir, ¿yo qué? Y perdóname la tanta jerga dominicana. Pero, así es que se ve, por lo menos aquí en República Dominicana, tenemos muchísimas denominaciones de concilios que tú eres de tal concilio y yo de este, las cosas se hacen de esta manera no de otra. No se discute doctrina bíblica, se discute como tirándose el uno contra el otro. Dogmas humanas. ¿Por qué? Y perdóname que ya lo hable abiertamente pero ya entré en el tema. ¿Por qué hay que dar en un papelito un reporte de cuánto ayuno yo hice en la semana, cuánto diezmo yo entregué a la iglesia, cuánta literatura yo entregué? Mucha gente llena el formulario hablando mentiras porque no se acuerda o porque no lo hizo pero hay que enviar ese formulario al concilio toda la iglesia. Estamos en medio del servicio, se interrumpe el culto porque hay una hermana que pasa con los formularios para que usted lo vaya llenando durante el servicio. Tú sabes que hay una parte que tiene que ver con la supervisión de las iglesias que es bíblica. El obispado es una supervisión y las iglesias se supervisan. Ahora, la supervisión no llega al punto de violar los parámetros que enseña la Biblia en cuanto a nuestra práctica y nuestra vida religiosa de la intimidad con Dios. Por ejemplo, el caso del ayuno, el caso de la oración no son temas de publicación. La gente no entiende esto y lo vemos en las redes incluso gente que publican en las horas que ayunan o que oran y eso es antibíblico y contradictorio en todos los sentidos de lo que la Biblia enseña. La Biblia manda a orar en secreto, a cerrar tus puertas y así como tú ores en secreto, tu recompensa será dada en pública. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que cuando ayunes te laves la cara, te enperfumes, te pongas una ropa bonita y que nadie te vea que tú estás ayunando. No se ve esa decadencia en tu cara porque no es la necesidad de eso que se hace para que te vean y te cojan pena o digan hay cuánto ayuno o hay qué tan hombre de Dios es fulano porque no es para apariencia, no es para que te vean las cosas. Y estuve orando a las 3 de la mañana y recibió esta revelación. Las cosas se hacen para Dios y como se hacen para Dios se hacen con un sentido y con un propósito especial. Entonces, Dios recompensa lo que hacemos en el secreto en público y eso que se hace en el secreto que es recompensado en público tiene un sentido espiritual. Entonces, un concilio no puede establecer en sus normas que yo tenga que publicar las cosas que yo hago a nivel espiritual. Ahora, hay otras cosas que ni siquiera son bíblicas y que se demandan de los concilios para tú pertenecer a un concilio como iglesia. Y entonces, también ahí entra otra contradicción bíblica. una serie de requisitos que son humanos. Entonces, la unificación espiritual y la unificación de la iglesia a nivel bíblico no se corresponde muchas veces con muchas normas y requisitos que se establecen. Y algunas, como he dicho, son hasta contradictorias en el orden doctrinal. Se discuta en temas de ropa. Perdóname el término, pero eso yo lo llamo un evangelio de trapo. Aquí trapo en República Dominicana es una ropa que usted tiene que ya no la usa, que no es frecuente y la tiene hasta para limpiar, depolvar, hasta para sacudirse la nariz en un momento de mocosidad. Es un trapo. Y aquí, a veces, se predica un evangelio de trapo. Nos enfocamos en simplezas, tales como la vestimenta. ¿Y por qué lo llamo yo una simpleza? Porque la Biblia no me habla, la Biblia me habla de pudor y modestia. Pero ese pudor y modestia es integral. Yo lo expreso. Hay mujeres con la falda sumamente larga que no expresan ni pudor ni modestia en su manera de conducirse. Hay hombres bien vestidos que no se ven con pudor y modestia porque no modelan la prudencia, no modelan la modestia. Tenemos mujeres también que, atento a que son libertadas porque a libertad la llamo Cristo, se visten con ropas que son insinuantes y ahí es donde yo invito a preguntar para quién usted se está poniendo la ropa. Pero, ¿por qué hago este paréntesis aquí? Porque justamente el tema de los trapos, pastor, de las ropas es un tema de concilio. Un concilio que es diferente del otro solo por un tema de ropa. No se discute esto a nivel bíblico sino que me empiezo a entrar en disputa, entro, pastor, en disputa con usted, usted entra en disputa conmigo por un tema tan simple como simplemente la blusa, la falda o el pantalón o el vestido que yo llevo puesto y que usted no te da acuerdo y yo y hacemos doctrina de ropa. Y muchas veces eso se ve en órdenes conciliares como si fuera algo tan importante como otras cosas que la Biblia establece en cuanto a la parte espiritual. Entonces, vemos que son banalidades y cosas que no vienen realmente al caso en el sentido bíblico de lo que es el concilio y de lo que corresponde con un concilio. Y es como yo decía al principio, o sea, la Biblia no dice que estamos llamados a crear concilio a nivel denominacional. La Biblia habla del concilio en el sentido como surge en el libro de los hechos y más adelante esas reuniones que se hacían para tomar decisiones en el sentido de la necesidad de la iglesia, de los problemas doctrinales que se presentaban. O sea, la iglesia se reunía para ver la necesidad de los pobres. ¿Quién va a adoptar ese servicio? Vamos a elegir diáconos y se eligen diáconos para que trabajen en el servicio social porque los predicadores, los maestros, los apóstoles que estaban enseñando y trabajando en la otra parte no podían asumir esa parte por el contión de tiempo y de responsabilidad. Y uno lo ve como ministro, que a veces uno está tan cargado en el servicio, en la administración que necesita muchísima ayuda para muchas cosas que a veces a uno le van de las manos como líder, lo digo como pastor también. Entonces, hay una serie de cosas que la Biblia prevé y enseña de cómo deben de hacerse. En el sentido de la ropa del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le escribe las cartas a la iglesia, vemos en Timoteo y en otras cartas que él habla de eso por la situación que se daba en algunas iglesias y dice lo que es el pudor o cómo debe de vestir el creyente en pudor y en modestia estableciendo que un orden más allá de una doctrina en el sentido de una denominación sino en el sentido de una presentación al servicio, al culto y una orden y una norma para establecer las cosas correctamente pero no como un tema conciliar o doctrinar en el sentido de salvación. Entonces cuando nosotros entramos a esa parte y vemos el concilio como se trabaja hoy día en esas banalidades culturales y en esos temas triviales que muchas veces que si un derrizado que si un maquillaje a veces entran en una característica de falta de enseñanza más que de establecer una norma. La iglesia debe de haber una enseñanza de cómo se conduce el hombre de Dios que la Biblia lo enseña, cómo debemos de conducirlo en el templo de Dios, cómo se conduce el cristiano, cómo tiene que vivir el cristiano en santidad y la Biblia enseña las doctrinas fundamentales para el creyente. Entonces eso no es un aspecto de un concilio, es un aspecto generalizado. O sea, las prácticas religiosas en el sentido espiritual y en el sentido práctico, en el sentido social como creyente, como nueva criatura, la Biblia la enfoca para toda la iglesia de Cristo, no para una denominación porque el hombre es que ha creado las denominaciones. En la Biblia no existe ese punto denominacional ni conciliar de división por una cifra o por un nombre o por un derecho adquirido o comprado en un país determinado. Porque cuando tú te incorporas, la gente dice, bueno, por esa iglesia no está incorporada. Ok, a nivel legal eso le da una fuerza porque hay gente que se prestan para hacer cosas incorrectas y eso es bueno que usted pueda estar reconocido y que no sea necesariamente clandestina su organización. por eso es una organización humana y bajo las leyes terrenales. Eso no significa que la iglesia que no esté incorporada no sea una iglesia espiritual pero tampoco significa que porque usted se incorpore o sea parte de un concilio ya usted está dentro de la salvación porque no es eso lo que asegura la correcta práctica de la religiosidad o del evangelio ni tampoco la salvación. Entonces, cuando vamos al sentido práctico teórico también y aprendemos y entendemos lo que enseña la Biblia en cuanto a los concilios volvemos al punto. El concilio tenía que ver para resolver problemas doctrinales pero en unificación no en división no es que yo practico tal cosa y soy de tal concilio y tú como practicas tal cosa tú perteneces a otra denominación o a otra organización. Entonces, el ecumenismo tampoco es como se quiere enseñar el ecumenismo bíblico tiene que ver con una unificación de doctrina y de criterio en cuanto a que tenemos un solo Dios tenemos un solo salvador una sola fe entonces un mismo bautismo todas las cosas en común no es que tú haces otras cosas pero como tú eres un hombre que está en la vida espiritual podemos estar unidos aunque separados eso no tiene sentido. Entonces, el concilio tiene una función bíblicamente tiene un origen a través del tiempo ha ido cambiando se asumieron concilios en diferentes épocas y fechas con un propósito sobre algún punto que estaba creando alguna situación de fraccionamiento en la iglesia de erupción por los temas que se discutían pero cuando se aclaraban esos temas la iglesia seguía siendo la misma ahora siempre dentro de las iglesias y esto es bueno aclararlo va a haber personas con escuelas y con ideas y pensamientos diferentes siempre será así por eso el apóstol Pablo en una ocasión se para a ver si tú dices que es de Apolo tú eres de Cefa tú eres de Pablo o sea ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido ahora siempre dentro de las iglesias porque muchas veces la gente aprende de un maestro o de un pastor y asume muchas cosas de ese líder y a veces los líderes están sesgados y en ese sesgo en esos errores se transmite a sus discípulos y eso pasa muchas veces entonces nosotros estamos llamados a tener a Jesús como maestro Jesús dice uno solo es vuestro maestro el Cristo porque aunque yo sea maestro o cualquier persona sea pastor o maestro no significa que nosotros somos los que enseñamos el que enseña es el Espíritu Santo a través de nosotros y cuando no es así entonces Cristo no está enseñando y si Cristo no está enseñando entonces muchas veces la enseñanza es de hombre entonces a nivel doctrinal se han enseñado muchas cosas de hombre y a nivel conciliar eso se ha materializado y ha creado divisiones y hoy tenemos muchas situaciones concilios y organizaciones que se están enriqueciendo y que mucha gente está viendo muchas situaciones que se dan porque no se le presta atención a la parte espiritual concreta bíblica y no le interesa hay intereses que están en juego que tú no puedes enfrentar en temas financieros por ejemplo pero siempre vamos a ver que el concilio que tenemos hoy en día dicta mucho de lo que se ve bíblicamente en los concilios de aquella iglesia primitiva pero también del propósito que tiene que ver en la unidad que es lo principal o sea estamos hablando de un tema que tiene que ver con unificación se hacían los concilios para unificar creencias para unificar criterios para unificar doctrinas y para que la fe esté siempre bien direccionada entonces ese es un objetivo que nosotros tenemos que lograr como iglesia y yo siempre hablo de la iglesia espiritual porque yo sé que es una utopía lamentablemente la unificación total es imposible prácticamente aunque hay cosas que uno no puede decir que son imposibles pero que nos unifiquemos todos con una misma creencia con una misma fe y que podamos reunirnos y compartir y que no haya tantas denominaciones o que haya tantas sectas o concilios que creen divisiones y fracciones es bien difícil es bien difícil porque el hombre muchas veces quiere andar bajo su propio concepto y no bajo los principios bíblicos ahí es donde quería caer mi propio concepto y no el principio bíblico yo pongo un concilio porque en mi iglesia se promueve tal cosa y yo no no estoy de acuerdo con eso y a partir de ahí saco la lista de doctrina así como hacían los escribir fariseos que le añadían a la ley más cosas de las que ellos mismos podían llevar entonces así tenemos en los concilios y perdone que lo hable así abiertamente cosas que se añaden que no tienen nada que ver con aspectos bíblicos que son para edificación gloria a Dios que son para ordenación de la iglesia gloria a Dios pero no me lo promueva como un principio bíblico sea claro lo que usted está diciendo yo lo establezco porque entiendo que es para beneficio de la iglesia lo establezco porque entiendo que es para bendición para edificación pero eso no está escrito en la biblia sino que el señor me dio esa sabiduría para hacer las cosas si los pastores líderes explicaran las cosas así hubiese mucha gente menos confundida claro ¿por qué? porque hay mucha gente que siente que está en rebeldía porque no entrega el formulario hay gente que siente que está en desobediencia porque practica la santa cena en su casa en comunión con Dios pero el concilio dice que cada cuatro meses cada cinco meses cuando el pastor lo convoque cuando el concilio determine que es que se debe hacer la santa cena cuando eso no está escrito en la biblia entonces la ordenanza que dejó Cristo son las primeras que violan los concilios ¿quién es que establece que hay que casarse para bautizarse? el concilio en la mayoría de las veces ¿quién es que establece que quien repara una célula en su casa tiene que dar reporte a la iglesia? no está mal que usted dé reporte camine en orden si usted está estableciendo un estudio bíblico en su casa con gente y dígale a su pastor infórmele mire yo lo estoy haciendo hay tanta gente convertida pero explíquele que eso es por un asunto de orden no porque eso esté escrito en la biblia de que esa persona está en rebeldía y desobediencia de una vez empezamos a decir no la hermana Juana está en rebeldía porque ella está enseñando un grupo de gente pero eso es lo que la biblia la manda a Juana a Juana la biblia le manda a que haga discípulos pero el concilio establece que no que eso no se puede que tiene que ser asignada por el pastor la persona que va a dar una célula en tal sitio o sea Juana por inspiración de Dios y revelación de Dios de que Dios le dé una palabra de que tiene testimonio de que conoce la palabra no puede hacer ese estudio bíblico en su casa con inconversos que puedan ser atraídos a Cristo y que van para su misma iglesia no pero entendemos que no que Juana está en rebeldía en desobediencia y no solo eso sino que preferimos que Juana esté sentada en la iglesia solo yendo a los servicios sin cumplir ninguna función de salvación de dar por gracia lo que por gracia había recibido y así tenemos muchísimas cosas pastor que son establecidas por los concilios que van en contra de las ordenanzas que fue la que dejó Cristo que son las que deben regir la iglesia así es así es como tú dices muchas veces se reúnen personas y crean asociaciones que al final terminan siendo concilios llegan a tener cien doscientas más iglesias en su organización conozco concilios de cientos de iglesias hay otros concilios que tienen miles de iglesias son más grandes en el sentido de número pero al final de cuentas es lo mismo que estamos diciendo una persona surge diciendo que las cosas son de tal o cual manera y comienza a crear una asociación y al final de cuentas sigue siendo algo sectario y algo divisorio y al final de cuentas no es lo que la Biblia establece en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo porque hemos entendido que el cuerpo de Cristo solamente se basa muchas veces en una iglesia local y no nos damos cuenta que la iglesia de Cristo abarca un plano más amplio incluso llegando a ser internacional nosotros podemos tener hermanos cristianos como lo tenemos en otros países a kilómetros a cientos y miles de kilómetros de distancia entonces eso no quita ni cambia nada ahora tampoco lo cambia su cultura ni su ropa entonces lo que cambia es el sentido espiritual en el cual nosotros nos movemos si yo no vivo conforme a la voluntad la palabra y las sagradas escrituras esa doctrina bíblica pues entonces no somos de la misma iglesia independientemente de que nos llamemos igual entonces eso sí hay que entenderlo entonces el surgimiento de los concilios no es simplemente para tener un nombre una representación social no es simplemente para agrupar una serie de congregaciones locales y de agrupaciones de personas o sea el sentido conciliar es para unificación vuelvo y repito en el sentido espiritual y de temas que pueden fraccionar nuestra creencia y dividirlo en cuanto a nuestra fe entonces Dios no quiere división en su iglesia porque el primer principio del reino de los cielos yo siempre digo que es la unidad el primer principio del reino del señor es la unidad Dios siempre exaltaba que el padre y él son uno la biblia habla de la unificación en lo que nosotros llamamos trinidad la biblia habla de como todo tiene que caminar en ese orden porque no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo entonces cuando Cristo dice que va a ser uno con nosotros que el padre y él vendrán a nosotros y seremos uno con él y que nosotros seremos uno con el espíritu de Dios todo eso habla de unificación cuando Jesús oraba antes de ser entregado para ser crucificado oraba para que nosotros fuésemos uno y siempre vamos a ver ese resaltar en la biblia de la unificación de la unidad porque es el primer principio del reino de los cielos todo está unido unido en Dios y unificado en un propósito y en un mismo sentir y eso es lo que hacía la iglesia primitiva poderosa tenían un mismo propósito y un mismo sentir una misma fe un mismo salvador un mismo bautismo entonces todo eso hace que el mundo espiritual gire alrededor de esos hombres de Dios en esa iglesia porque la unificación da poder y no solamente es un dicho popular que dice que en la unión está la fuerza es un dicho bíblico dice con dos de tres dobleces quien lo romperá hay más remuneración por el trabajo de dos que de uno si uno cae en un hoyo quien lo levantará es bueno que tengamos siempre esa unificación dice donde hay dos o tres ahí está el espíritu de Dios ahí está Dios entonces la Biblia enseña que la unificación es poderosa y que es un principio bíblico que tenemos que llevar a cabo el de la unidad y cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo está hablando también de ese principio de unidad cuando habla que somos un cuerpo aunque tengamos diferencia aunque tengamos dones diferentes funciones diferentes al final hay un mismo sentir y un mismo propósito y hay un mismo fin para todos el mismo sentir es que tenemos que servirle a Dios en espíritu cuerpo y alma santificarnos en toda nuestra manera de vivir entonces la misma fe nos dice que tenemos un solo salvador tenemos un solo Dios el mismo fin que todos viviremos como hijos de Dios en la salvación y que tenemos que practicar aquí en la tierra ese nuevo nacimiento que muestre a Dios y que muestre el evangelio esa buena noticia entonces la unificación no es difícil el problema es que los hombres son los que crean las divisiones y Satanás muchas veces en algunos momentos entra en algunos lugares aprovecha exacto porque a él le gusta eso porque él sabe que dividido no vamos a avanzar dividido no crecemos como Dios quiere que se crezca crecemos de manera material y física pero no de manera espiritual entonces la transformación de la iglesia que se tiene que dar tiene que ver con una unificación real y espiritual más allá de una denominación más allá de un nombre más allá de un concilio X y no es que lo que estamos hablando esté contrariando a que los concilios sean buenos o malos o sea los concilios si se practica como Dios establece está bien porque es unificación ahora si se crean solamente para aspectos banales y triviales y cosas que no son del carácter espiritual aunque se amalgame una cosa con la otra y se trate de llevar una y otra cosa al final de cuentas donde hay división para mí el espíritu de Dios está ausente yo creo en la unificación de la iglesia no en el ecumenismo en el sentido que se quiere practicar sino en el sentido de unidad espiritual de fe de creencia yo creo en eso y yo creo que no debe de haber división una de las cosas que a mí me chocaba siendo un nuevo creyente siendo un neófito de muchísimas cosas era eso yo decía por qué no podemos unirnos con fulano por qué no podemos reunirnos con fulano en la iglesia donde yo empecé a congregarme no nos podíamos reunir con evangélicos pentecostales por ejemplo que la iglesia donde yo estaba era una iglesia del G2 y yo decía pero por qué si ellos también creen en jesucristo y son hombres y mujeres que le sirven a dios no porque ellos no tienen la misma visión que nosotros decían los líderes o sea que había una visión específica que nosotros seguíamos digo pero cómo así si ellos siguen a cristo si le sirven a dios predican el evangelio son personas que se guardan se ven personas que tratan de agradarle a dios entonces yo no veo realmente esa diferencia entre ellos y nosotros ahora que nosotros nos vistamos diferente o pensemos diferente en ciertas cosas eso no causa una división porque la biblia habla de sobrellevarnos los unos a los otros y el sobrellevarse es que yo puedo tener un pensamiento pero el apóstol Pablo que hacía con el apóstol Pedro lo reprendía mira eso no es así eso es así le explicaba y qué enseñaba el apóstol Pablo que si alguien hay que también restaurar lo que sea con paz con mansedumbre con amor tiene que ayudar al que sea más débil en el espíritu o sea de eso se trata o sea de ayudar al que tiene más debilidad de llenar ese espacio que tal vez tenga alguna falencia alguna debilidad mi hermano pero viceversa hay cosas que yo me hace falta que alguien me ayude que alguien trabaje en esa parte que yo no puedo trabajar entonces la iglesia se complementa entonces cuando nosotros entendemos la iglesia desde el punto de vista espiritual y que Cristo enseña vamos a ver una unidad muy diferente a una unidad simplemente de una denominación conciliar y vamos a entender cómo suelen los concilios y por qué y cada concilio por qué se daba como veníamos haciendo el recuento al principio entonces cuál es el concilio que se necesita hoy es ecunémico no es un concilio de unificación espiritual donde los concilios se reúnan a romper con ese patrón de que nosotros somos los que dirigimos esto y ustedes dirigen aquello allá aquí el que dirige es Dios y eso es lo que la Biblia enseña la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y cuando Jesús no es la cabeza de la iglesia hay muchas cabezas y donde quiera que hay muchas cabezas usted lo que va a figurar en la mente en su imaginación es un monstruo entonces hay una sola cabeza que tiene que dirigir la iglesia y cuando esa sola cabeza dirige la iglesia todos vamos a ir encauzados a un mismo camino con una misma doctrina y con un mismo fin ¿sabes cuál es el problema? esa frase icónica de la visión de esta casa la visión de esta casa la visión de este ministerio la visión de este concilio yo entiendo que visión tiene que ver en ese sentido con una revelación que da Dios de cuál fue su llamado usted fue llamado por ejemplo el señor le trató para trabajar con prostitutas y drogadictos pues gloria a Dios cuando usted dice esa es la visión de esta casa el problema es que no se explica eso se explica de un punto de vista místico como la visión de nosotros y estamos por encima de cualquier otro y estamos por encima de cualquier otra visión o supone que la visión es salvación por más que usted haya tenido una revelación de trabajar con un X grupo de personas perdido en algún tipo de pecado la finalidad de esa visión cuál es salvación entonces lo ponemos como místico si usted va a trabajar con personas que están en la cárcel la visión de esta casa es trabajar con los presos pero la Biblia me manda como creyente a trabajar con los presos usted no tiene una visión indistinta a lo que manda la Biblia usted no tiene una visión indistinta a lo que está en la palabra del Señor pero usted ponerlo como místico engloba a la gente como en un secularismo en una exclusividad de wow mi visión lo que yo siento lo que yo proyecto mi iglesia como que si nos vamos a salvar uno más bonito que otro nos vamos a salvar todo igual no hay un como que es un ferry y tú te ves en barco no no sé si me doy a entender se promueve como este misticismo dentro de la iglesia si hay que decir las cosas como son cuando usted dice la visión de mi casa es esta usted explícale a la iglesia que lo que Dios trató en su corazón es trabajar con ese tipo de personas trabajar en ese tipo de actividad pero no le haga sentir a la gente como que usted es exclusivo y es más salvo que lo salvo muchas veces en estos lugares donde se habla de visión lo que se está hablando es de lo que un hombre cree o piensa o dice que Dios le dijo para hacer pero eso no tiene nada que ver con el principio doctrinal bíblico y fundamental entonces por ejemplo donde yo me congregaba que yo a veces lo he mencionado es la visión de un hombre desde un país fuera de aquí de República Dominicana Colombia específicamente y se adoptó en varios países y ellos arroparon en esa supuesta cobertura que crean algunos líderes y esa visión rompió o dividió aquí en el país un concilio entre los que estaban de acuerdo y los que no y yo recuerdo que hubo algunas situaciones en ese tiempo porque aunque el concilio seguía sustentando esas iglesias muchos de los hermanos de ese concilio no se juntaban con ellos o con nosotros y en ese concilio que por ejemplo aquí fue el concilio de la iglesia de Dios salió el G12 y no como que no tuvo ese crecimiento y sigue funcionando pero de manera sutil realmente porque ellos no son tan dados a exponerse mucho porque saben que no pueden exponerse por sus falencias doctrinales y el sesgo que hay entonces los pastores tratan de mantener esa iglesia que tienen bajo un dominio y por eso no podíamos juntarnos con otras personas no podíamos ir a otras iglesias y estaba prohibido prácticamente porque la razón es mantenerte en la manipulación y en lo que yo tengo como visión entonces cuando la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento que donde no hay visión el pueblo se desenfrena no está hablando simplemente de una visión personal la visión tiene que ver con una dirección hacia donde vamos tiene que ver con ver más allá de lo que está sucediendo ahora y eso es lo que la Biblia enseña o sea hacia donde vamos y como vamos hacia ese lugar es la visión de Dios la que se nos muestra y las visiones que hay en la Biblia muestran que hay una sola visión para nosotros dada por Dios para seguir para nuestras ideas nuestras estrategias nuestras capacidades para hacer cosas eso está bien y lo podemos poner al servicio de la iglesia pero no como una forma doctrinal que crea división o que crea un sectarismo dentro de las personas que están en esa congregación entonces para finalizar yo creo que nosotros debemos entender lo que es un concilio desde el punto de vista bíblico que no era una organización como tal la organización que Cristo fundó es la iglesia Dios fundó la familia la iglesia como las principales instituciones para la sociedad y para la vida espiritual y desde ahí pues vemos que eso tiene una transpoblación al mundo espiritual y que en el reino de los cielos se habla de la familia de Dios pero también se habla de ese cuerpo de Cristo que va a estar con Cristo allá reinando también entonces la iglesia tiene un fundamento desde el diseño que Dios creó entonces eso no se puede romper el verdadero concilio es la iglesia de Dios unificada ese debería ser el verdadero concilio todo lo que el hombre cree en cuanto a denominaciones en cuanto a sectarismo en cuanto a visiones e ideas al final lo que hace que crea división y eso no es bíblico porque rompe el primer principio del reino que es la unidad desde partiendo desde Dios la unidad es lo que rige el reino de los cielos entonces cuando nosotros entramos a ver las cosas más holísticamente más sosegadamente a ser un poquito más empático con la doctrina bíblica y un poquito también más aceptivo en cuanto a los temas doctrinales entonces nosotros vamos a poder entender que los principios bíblicos están por encima de todo lo que el hombre pueda creer o pensar o sea una idea de un hombre no puede cambiar una doctrina bíblica ni un principio doctrinal ni mucho menos un fundamento de la iglesia como lo que Cristo estableció y los apóstoles que trabajaron en el fundamento de esta iglesia entonces al final de cuentas los que judaizan los legalistas los judaizantes y cualquier otro tipo de persona que tenga un pensamiento religioso tiene que ir a Cristo para ir verdaderamente a donde está la salvación en Jesucristo allí se unifica todo en Cristo todo tiene que estar unificado en él usted mencionaba iglesia de Cristo unida cuidó así un concilio que se llame así sí creo que sí que hay hay muchísimos concilios con muchísimos nombres iglesia de Dios asamblea de Dios muchísimos concilios y organizaciones pero al final de cuentas eso no cambia nada todos somos la iglesia de Cristo así es señor yo creo que este tema ha sido bastante bien explicado si usted tiene alguna duda póngale los comentarios usted siempre comenta y díganos que otro tema a usted le gustaría que tratáramos acá en este podcast con excelencia pastor como la gente lo puede seguir damos gracias a Dios por usted acompañarnos hasta este momento de verdad que para nosotros siempre es un gran placer estar aquí puede seguirnos como Víctor Almani en Instagram pastor Víctor Almanzar en Facebook y en nuestro nuevo canal cristiano cuántico para los que le gusta la ciencia principalmente aunque va a conocer muchos principios bíblicos de física de ciencia que son muy interesantes y que a mí en lo personal me ha aumentado mucho la fe mucha gente a veces quiere como dilucidar el asunto de la ciencia en la Biblia dividir si la Biblia es científica o no pero el que creó todo lo que los científicos estudian toda la materia todo lo que usted conoce lo invisible y lo visible es Dios por lo tanto Dios es tan científico o más científico que los que trabajan en la ciencia y los que tenemos en algunos aspectos algo de ciencia porque la ciencia o el conocimiento y la sabiduría la inteligencia todo viene de Dios entonces ahí vamos a conocer un poquito de muchísimas cosas interesantísimas así que le pido que vayan allá a ese canal y que disfruten el cristiano cuántico a mí me llama mucho la atención el nombre y yo sé que usted también fue un comentario de una persona que nos vio en un programa hablando sobre un tema de mecánica cuántica y dijo deben de invitar nuevamente al cristiano cuántico y me gustó le dije a uno de los muchachos que trabajan con nosotros pero vamos a hacer un canal para hablar nada más de ciencia porque me gustó como cristiano cuántico suena bien señor esté pendiente a cada video que sale de aquí de Excelencia Cristiana Televisión suscríbase si no lo ha hecho dele me gusta a este video antes de salir y compártalo con alguien más para que también sea bendecido así que Dios les bendiga y Dios les guarde Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión que transforma en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestras redes sociales